Música Música No está matando el orgullo No está matando el orgullo No está matando el orgullo El orgullo no se está matando Y si tú eres mía, beba, sabe desde cuándo Nuestras miradas a que él ya estaba chocando Al besar tus labios el deseo iba aumentando Es que todo bien es un bien contriven Un bien contriven Un bien contriven Es que todo bien es un bien contriven Te matan las ganas de volverte a ver No está matando el orgullo Cuanto más quiero estar al lado tuyo Es solo verte con fluyo Que tú eres para mí Y yo soy para mí No está matando el orgullo Cuanto más quiero estar al lado tuyo Es solo verte con fluyo Que tú eres para mí Y yo soy para mí Quisiera tanto más pero que a veces no se puede Un día te buscaré pa' que mi corazón te lleve Pueda sentir lo que yo siento de hueve a hueve Quiero hacer tu corazón en la tarde cuando mueve Quisiera hacer tu botella pa' besarte cuando bebe Pero que no pueda buscarte un VM no me cede Pero puedo enamorarte cuando en mi brazo te... Ella me dice que la llame que no duerme temprano Temprano Si no textea no texteo y si no llama no llamo Pero ella es igual Estamos muertos en un juego Donde somos prisioneros Del sentimiento que llevamos por dentro Me siento incontento y yo sé Me estoy matando el orgullo 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 ¡Suscríbete al canal!